hola chicos vamos a trabajar lo que es la regla de tres simple en este caso vamos a trabajar la directa y la inversa entonces aquí tenemos dos puntos el primero que vamos a trabajar en esta primera parte del vídeo de la regla de tres simple directa que consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad directa que se da cuando dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes directamente proporcionales se debe calcular la cantidad de una de estas magnitudes entonces que tenemos que tener en cuenta que la regla de tres directas la vamos a aplicar cuando entre las magnitudes se establecen lo siguiente a más más y a menos menos es decir cuando una cantidad aumenta la otra también la hace y si la magnitud disminuye la otra igual lo hace entonces tenemos un primer ejemplo que es el siguiente un automóvil recorre 240 kilómetros en tres horas cuántos kilómetros habrá recorrido en dos horas entonces tenemos dos puntos los cuales nosotros tenemos que tener y es que en tres horas el automóvil recorre 240 kilómetros entonces este va a ser la directa cierto en tres horas el automóvil recorre cuántos kilómetros 240 kilómetros cierto esta es hora y esta es la distancia en tres horas recorre 240 kilómetros entonces en dos horas me decía el ejercicio en dos horas cuántos kilómetros recorren bien si notamos te recuerdo en la directa a más más y a menos menos cuando una cantidad aumenta la otra también debería aumentar entonces si aquí tenemos que en tres horas recorre 240 kilómetros entonces a dos horas debería recorrer menos kilómetros porque serían menos tiempo entonces ya uno aquí detecta que esta es una de red de regla de tres simple directa que vamos a hacer aquí vamos a multiplicar en cruz entonces tendríamos vamos a pasar esto hacia acá abajo 3 sobre 2 es igual a 240 sobre x cierto entonces vamos a multiplicar este por este 3 por x cierto 3 por x igual a 2 por 200 me falta aquí el 2 240 entonces la multiplicación de 2 por 240 y por último lo tengo que dividir entre 3 entonces yo puedo ir despejando de 1 a este 3 al momento de despejar allá pasó de multiplicar a dividir x sería igual a la multiplicación de 2 por 240 todo eso sobre 3 bien voy a traerles el ejercicio para acá para realizarlo entonces que debería hacer aquí primero multiplicar el valor de 2 por 240 y luego dividirlo entre 3 eso me daría 480 cierto 2 por 240 480 480 dividido entre 3 yo divido esto 480 entre 3 me da a dar 160 lo que quiere decir que yo en dos horas recorrer 160 kilómetros aquí nosotros aplicamos lo que era la red es la regla de 3 simple directa a más hora más kilómetro a menos hora menos kilómetro vamos a hacer entonces otro ejemplo con la regla de 3 simple ahí no se dio el 3 aquí lo que había hecho era despejar cierto este 3 que estaba multiplicando pasó de este lado a dividir 2 por 240 fíjate dónde está queda aquí dividiendo luego lo subí hasta acá multiplique 2 por 240 me dio 480 cierto y luego lo dividí entre 3 y medio 160 hagamos otro ejemplo de la regla de 3 simple directa bien aquí tengo el último ejercicio de la regla de 3 simple directa dice hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacerles los bocadillos para toda la clase si para hacer los bocadillos para mis cuatro hermanos gastamos dos barras de pan cuántas barras de pan necesitaremos para hacer los bocadillos de los 24 alumnos que hay en la clase entonces de antemano tenemos que identificar algo y es si es directa o inversa entonces analizamos que me gasto cuántas barras de pan 4 me dice hoy vamos de excursión con la escuela para cuatro hermanos nos gastamos dos barras de pan cuántas barras de pan necesitamos para hacer los bocadillos de los 24 alumnos entonces noto que se necesitarían más porque entre más alumnos me gasto más barras de pan entonces ahí deduzco que es una regla de 3 simple directa por lo que vamos a plantearlo de la siguiente manera si me dice que para cuatro hermanos cantidad de hermanos me gasto dos barras de pan cierto cuantas barras de pan me gasto para hacer los bocadillos a 24 estudiantes cuatro hermanos me gasto 2 entonces para 24 cuánto me gasto realizo esa multiplicación nuevamente en cruz este por este y lo dividimos entre este entonces me quedaría x igual 2 por 24 y lo dividimos entre el valor que nos sobra que en este caso es 4 realizamos la operación de arriba 2 por 24 es 48 cierto y lo dividimos entre 4 eso me va a dar 12 lo que quiere decir que para 24 estudiantes yo me gastaría 12 barras de pan así realizamos la regla de 3 simple directa bien chicos vamos a trabajar lo que es la regla de 3 simple inversa ahí tenemos ya los datos del primer ejercicio tenemos que tener en cuenta que en la regla de 3 simple directa de inversa es muy distinta a la anterior aquí al aumentar a una cantidad la otra disminuye en la misma proporción a diferencia de la directa que era que a mamá menos menos bueno tenemos entonces un ejemplo que es el siguiente dice el mes pasado 3 jardineros tardaron 12 horas en arreglar los jardines de la plaza del centro de la ciudad este mes el presupuesto es mayor y han contratado a 6 jardineros cierto sabiendo que 3 jardineros tardaron 12 horas cuánto tiempo tardarán en arreglar los jardines 6 jardineros entonces analizamos y de una sabemos que es un trabajo ese trabajo consiste en arreglar algo y entre más trabajadores tenga pues menor es el tiempo cierto entonces aquí ese es el tema que nosotros ya tenemos que tener en cuenta y por lo tanto deducimos que es una regla de 3 simple inversa a diferencia de la anterior esta regla de 3 se va a realizar de la siguiente manera aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio en los cual me dice que 3 jardineros tardaron 12 horas cierto cuántas horas tardarán 6 jardineros la otra multiplicamos en cruz en esta vamos a multiplicar lo directo y dejamos el valor que nos sobró por lo que aquí voy a multiplicar 3 por 12 y lo divido entre el último valor que nos da entonces coloquemos la equis que sería esta igual multiplicar 3 por 12 por 12 cierto y lo dividimos entre 6 cierto al momento de multiplicar 3 por 12 3 por 2 6 6 sí y 3 por 1 3 todo eso sobre 6 36 entre 6 me va a dar 6 por lo que deduzco que 6 horas se demorarían 6 jardineros así nosotros aplicaríamos lo que es la regla de 3 simple inversa a diferencia de la anterior yo multiplique con el de al frente 3 por 12 fíjate dónde está aquí y lo dividí entre el que me sobraba 3 por 12 36 y lo dividí entre 36 entre 6 perdón así podemos realizar lo que es la regla de 3 simple inversa fíjate que la podemos aplicar en la vida cotidiana o en cualquier momento de nuestros quehaceres si te gustó el vídeo pues dale like suscríbete a este canal si no comenta y pregunta chao chao